Hace unas semanas José Andrés me preguntaba a través de esa ventana que hemos abierto que por qué, que explicara un poco esa pasión que siento por Marlon Brando que oyo, que decía que tenía en una, que dije en una entrevista y que si podía recomendar pues la película que más me gusta de Marlon Brando. Bueno, a ver José Andrés, aprovecho para responderte en un día como hoy cuando se cumplen los 20 años, un 1 de julio de 2004 los 20 años de la muerte de Marlon Brando y en abril hubiera cumplido 100 años, es decir, que murió con 80. Pues sigue siendo un mito, sigue siendo leyenda y porque, bueno, las pasiones son irracionales. No sabemos por qué alguien nos llega de esa forma, ¿no? Alguien que no conocemos nada más que a través del cine, a través de la distancia, a través de su obra. Es un misterio, es un misterio y yo no sé contar. Porque evidentemente mi pasión va más allá de lo físico, porque no voy a negar, en fin, no lo niegan la mayoría de los hombres y de las mujeres, de lo bellísimo que era Marlon Brando. Pero para mí va más allá del físico, porque a mí solo un hombre guapo no me interesa nada. Alguien dijo que existen tres clases de hombre, los inteligentes, los guapos y la mayoría. Bueno, pues si además son inteligentes y guapos, que creo que era el caso de Marlon Brando, y además un pedazo de actor que te mueres, que te crees de verdad sus papeles, que cambió la historia del cine, la forma de interpretar. Hasta los años 50, pues había otro tipo de interpretación en los actores de entonces, ¿no? Y a partir de ahí, pues desde muy jovencita tuve una atracción, evidentemente, por sus películas, las veía. Yo creo que los que teníamos 20 años en los años 80, pues éramos muchos los que sentíamos esa pasión por Marlon Brando. Yo no sé si ahora los jóvenes, las nuevas generaciones, siguen viendo sus películas, no lo sé. La verdad es que lo dejo ahí, a ver qué opináis vosotros. Pero tuve la suerte, cuando estaba en Te doy mi palabra, Juan Bando, el crítico de cine que tenía de colaborador en aquel programa, teníamos allí, bueno, nos recomendaba películas, me regaló, no me acuerdo por qué motivo, porque no lo recuerdo. Pues todas las películas, aquí las tengo, de Marlon Brando. Desde la primera, Hombres, que hizo con 20 y poquitos, en una silla de ruedas, que ya llamó la atención, luego un tranvía llamado Deseo, luego Zapata, Viva Zapata, que tuvo bastante buenas críticas, Julio César, ese discurso, bueno, en fin. La ley del silencio ganó su primer Oscar, siendo muy jovencito, ya se convirtió en un mito mundial, no había lugar del mundo que no reconocieran a Marlon Brando. Él llevó muy mal la fama, no le gustaba, él creía que la fama puede ser destructiva, que la gente decía en sus memorias que la gente se enamora del mito que ven en los papeles, pero que no ven a la verdadera personalidad, no saben realmente cómo es lo que hay detrás. Pero ese es el misterio de por qué hay mitos y por qué se admira tanto a algunas personalidades. Yo creo que porque transmiten mucho más, hay ahí algo que conecta con nuestra sensibilidad, con nuestra forma de sentir, de, no sé, de desear, no lo sé. Bueno, aquí tengo todas las películas de Marlon Brando, desde la primera a la última me las he visto todas, hasta las malas, porque él ha hecho películas malas, sí, sí. Candy, hay por ahí una película absurda, decía que a veces trabajaba por dinero, porque necesitaba dinero y trabajaba, y de repente en los años 70 hay un poco de declive, dicen, y en realidad era porque él no quería hacer, porque quería estar allí en Tahití, feliz, porque es donde descubrió la felicidad, donde dice que en su biografía, que es este libro maravilloso, las canciones que mi madre me enseñó, donde cuenta su vida, es muy interesante, porque se le conoce mucho mejor, lógicamente habla en primera persona de muchas cosas, de muchos compañeros, de muchas películas, de lo que sentía, por qué ese tormento, por qué esa vía tan convulsa interior que tenía, bueno, reconoce la infancia que ya conocemos, la infancia difícil, una madre alcohólica, un padre también alcohólico, que maltrataba a su madre, rebelde, lo meten en una academia militar, pues se revela aún más, porque odiaba todo tipo de autoridad, hasta que se va a Nueva York, con 19 o 20 años, a casa de una hermana, y ahí, en la academia, estudiando arte dramático, Estela lo descubre, y ve que él tenía algo, y cambia su vida, y se convierte, pues en la figura, en el mito, que se ha convertido Marlon Brando, película, a ver, película, es que me cuesta mucho, porque evidentemente, El Padrino lo sabe todo el mundo, está considerada la mejor película, siempre sale en el número uno, como la mejor película de la historia del cine, ¿cuántas veces la he visto El Padrino? Pues no lo sé, 20, no lo sé, muchas, y no te cansas de verla, pero yo creo que, La ley del silencio, por la que tuvo su primer Oscar, el segundo fue por El Padrino, es una película que no ha envejecido, ¿Has olvidado la noche del Garlin, cuando te presentaste en mi vestuario, y dijiste, chico, esta no es tu noche, hemos apostado por Wilson, ¿recuerdas? Esta no es tu noche, pues sí que lo era, pude dejarlo fuera de combate. Sigue estando muy vigente, porque tiene que ver con la corrupción, con la maldad, con la mafia portuaria de unos gángsters, que se dedican a meditar a los trabajadores, y él como un trabajador más, es boxeador, tuvo que dejarlo por complacer al hermano, bueno, hay una historia ahí con el hermano muy importante, esa película, la verdad es, bueno, le dan una paliza, ahí ya le dan la primera paliza. Luego en la jauría humana, yo también reivindico la jauría humana, porque creo que quizás esta película no es tan conocida, o no se ha visto tanto, que hizo con Robert Redford y Jane Fonda, ahí le dan otra paliza, bueno, inconmensurable, impresionante, de verdad. elegía esos papeles, en los que él se sentía muy cómodo, y lo daba todo, absolutamente. Pues luego, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué película? Bueno, Rebelismo Bordo, yo creo que se ve muy bien, que es una película, bueno, está guapísima, en fin, con ese uniforme de segundo oficial, también yo creo que te la recomendaría, y Julio César, solo por el discurso de Julio César, amigos, compatriotas, prestadme atención. Vengo aquí a inhumar a César, pero no a glorificarle. El mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien queda frecuentemente sepultado con sus huesos. El honorable bruto os ha dicho que César era ambicioso, si lo fuera la suya una falta grave, y gravemente ha apagado su ambición. Con Marlon Brando, con ese torso desnudo, es un discurso, solamente por el discurso merece la pena ver la película. En fin, su vida se sabe, la cantidad de mujeres, en este libro cuenta que hasta que no perdonó a su madre, no tuvo una buena relación, una relación saludable con las mujeres, él buscaba el gran amor, dice aquí, buscaba el gran amor que lo quisieran incondicionalmente, pero claro, es que era muy difícil, es que él dice que monógamo no puede ser, yo creo que muchos hombres tendrían que admitir, ser honestos como él, que dice yo no puedo ser monógamo, y por lo tanto, no engañar a las mujeres y decirle yo no voy a ser monógamo, yo no te puedo prometer lealtad, la fidelidad, aunque son dos cosas diferentes, para mí la lealtad es mucho más importante que la fidelidad, pero hay hombres que no pueden prometer eso, entonces son los hombres que son muy guapos, muy inteligentes, que tienen mucho carisma, que tienen mucho encanto, que nos gustan mucho a las mujeres, pero son hombres que no nos vamos a engañar, que no hacen felices, son buenos como amantes, maravillosos, para tener romances con ellos, pero realmente para compañeros o para maridos, no son recomendables, esa es la verdad, no nos podemos engañar, los seguimos por la gran pantalla, o vemos a un hombre súper atractivo, y súper interesante, y a todas nos gustan, pero luego, para compañeros y para maridos, pues no sirven, esa es la verdad, tenemos que ser conscientes de ello, eso sí, siempre pensamos las mujeres, que los vamos a cambiar, que por nosotras van a cambiar, bueno, eso a algunas edades, cuando ya llega una de ellas, sabemos que eso no ocurre, aunque por supuesto, hay hombres que cuando aman profundamente son capaces de muchas cosas, incluso de ser fieles por un mes, o por un año, bueno, el caso es que Marlon Brando, a pesar de toda la vida tortuosa, que decía que realmente siempre disimulaba, creía que no le afectaban las cosas del exterior, lo que decían de él, y eso tardó casi a los 70 años, aquí cuenta que a los 70 años, por fin fue realmente feliz con las pequeñas cosas, otra cosa que me ha gustado de Marlon Brando, me gustó, es que descubrió la meditación, y a través de ella, yo creo que consiguió esa paz, que cuenta aquí, hay una foto de él y Tarita, en la última Navidad de los dos, que a mí me impresiona, esa imagen, ya tiene una paz, y luego ya en 2004 murió, yo creo que al final consiguió la paz, una cosa que no me perdono nunca, es no haber ido a Tahití, a pasear por allí, por la isla en la que él estaba, y a lo mejor me lo hubiera encontrado, eso no me lo he perdonado nunca, no sé por qué, en aquella época yo trabajaba muchísimo, y no sé por qué, no fui allí, porque me hubiera gustado verlo de lejos, porque yo, aunque me guste muchísimo a alguien, desde luego soy incapaz de ir a molestarlo, o a pedirle una foto o un autógrafo, pero bueno, con él no sé, no sé la verdad cómo hubiera reaccionado, en fin, os lo dejo ahí, por si queréis revisar alguna de sus películas, José Andrés, espero que te haya interesado alguna de estas películas, si no las has visto ya, un abrazo, y hasta siempre, me gustaría saber si sois mitómanos, si alguien os ha despertado esta pasión, si sentís algo así por alguien, por algún actor, por algún artista, si os ha emocionado, pues cuando alguien ha muerto en la distancia, como yo me emocioné, el día que murió Marlon Brando, no sé, ¿alguien os despierta este tipo de pasión? Me gustaría saberlo siempre, os leo, lo sabéis, gracias. Gracias.